Hola, buenas tardes, que os vengo a enseñar una compra que hemos hecho ahora Julián y yo y a ver, lo primero, dos de el brazo, un poco mejor, un poco mejor pero muy dolorido a ver, el refresco de manzana a 73, apunta ahí Julián ya está, ahí los veis ¿no? y la Coca-Cola a 98 ahí, correcto, así ya eso, papel higiénico, el 285, el de siempre que lo he guardado eso es, el suavecigo luego, ya te como de pollo ya te como este ¿vale? se ve ¿no? sí, perfecto pues esto a 270 además, ya te como ese, si se puede comer, ya te como a ti, no no se puede no se puede, no venga, banana, 1,59 pero unos pedazos de bananas, que vamos, eh, ojo, eh ¿se ven? sí, sí, espera ahí, ahí lo veis, ¿no? perfecto además, que te quedas muy bien, eh, para postre o para merendar pues a 1,59 ¿el kilo? no, no, el kilo gastará, pues me imagino, a 1,29 como siempre ah, vale 1,230 vale o sea que, bien, os vais a quedar el chico y tú bien, bien a ver, canelones de carne, de los de siempre, para una comida sí a 2,20, vienen dos bandejas que lo vamos a hacer a salir cosas en el horno luego lo vamos a hacer con unas berenjanas que ha cogido también pero luego os lo enseño sí, venga que eso es novedad sí, eso luego, los snacks del Tobi, los chiquitines los huesites mira, ahí está jugando con su comida que hoy no lo puedo coger, ¿verdad Tobi? cariño no, no, cariño, pero ahí está, ¿veis qué preciosidad? a 98 estos los chiquitines, sí luego, los grandes a 1,98 como siempre esto ya lleva un montón de tiempo valiendo esto no varía cuesta lo mismo cuesta igual sí la comida del Tobi no sube luego el granulado ya lo enseñaré luego, cerveza, una lata normalita, ¿eh? para luego a 22 céntimos eso, 22 céntimos te la voy a meter a la nevera déjala, si no cariño, que estaba fresca si está haciendo más fresco la sacas a la terraza y está más fresca que la nevera te lo digo yo a ver, San Jacobos ahí debajo están a la izquierda los acabo de enseñar San Jacobos ahí debajo, cariño te los he enseñado ¿eh? eso es ah, no, los San Jacobos ahí a la izquierda está claro, San Jacobos que los otros son canelones exacto, sí si es que, cariño, el brazo me ha afectado el cuerpo sí como es del cuerpo a unos 64 es que luego dicen no, si el brazo no es del cuerpo no, no que va, que va no es del cuerpo no el del vecino el del vecino no es del cuerpo no del suyo, sí cuando uno está mal hay que salir porque es que si no en casa se pone peor porque yo he venido peor todavía peor que cuando me he ido me he puesto hasta malo yo de oírla a ver papel del baño de este que es el que el que utilizo yo este sí se puede tirar al bate a 1,95 este sí luego pollo relleno a 6,73 así para hacerlo con pasas con pasas que me gustan a mí pasas de pasas pasas pues ese vale 6,73 porque va a peso luego concretas de espinacas he cogido una como la de pospille pero con concretas a 1,50 luego las de merrufa que las enseñó ayer en en carny del canal en carny 1969 1 un beso guapa pues se me le apetece y las he vuelto a comprar mira yo le gano que soy del 64 pero ella y yo somos del 69 el 1 debe ser porque es en enero y yo el 3 porque es en marzo pues yo os gano que soy del 64 vale bueno os gana y luego estas concretas de queso que están muy ricas a 12 euros sí muy buenas a mí me gustan mucho estas además las fríes las metes en la nevera cuando están frías las metes en la nevera te las comes a las 3 o 4 horas están el doble de el mejor a mí me gustan recién chicas a mí al revés morcilla a 1,22 está un pedazo morcilla pero que llevo días ha vuelto con la morcilla un pedazo morcilla y ahora las novedades más morcilla más morcilla más morcilla luego el pan de siempre aquí está a 1,30 eso eso ¿vale? lo veis ¿no? sí pan de aceite lo vais a leer al revés pero bueno ya está ahora os voy a enseñar las novedades bueno hasta aquí hasta aquí puedo leer ahora las berenjenas que las tengo que encontrar berenjenas rellenas 2 para hacerlas en el hormigo sí a 2,95 cada caja vienen 2 2 ya os diré cómo son no las he probado pero son nuevas que las han traído ahora sí pues a 2,95 he cogido 2 como novedad como me gusta que Conchita me las hace rellenas lo que pasa que ahora que ahora no puedo y digo pues las he visto y me han apetecido yo entre que voy esta semana de mañana a trabajar vengo a las dos tengo que sacar alto voy a atender un poco a Conchita y preparar esto preparar lo otro vas a atropellar hemos cogido un poquito de preparado ya para llegar y hacer por relax todo esto es novedad ¿vale? sí rulo de cabra con trufa esto no suelen traer cosas nuevas de estas para para las navidades ahí va que te cortaban la flequilla a 2,35 este el rulo de cabra ¿vale? que tampoco sabemos como es porque debe estar muy bueno luego paté de morcilla ahí está que es la otra morcilla que os decía a 1,25 este para untar en el pan o en la tostadica o eso y con mis morcillas bolobanes de esos lo quiero meter yo ah pues vale pero el bote no el bote no luego caprichos caprichos de turrón estos a 1,50 el año pasado había unos que llevaban por dentro queso y membrillo y estos llevan queso y turrón son de turrón caprichos de queso con turrón turrón del que me gusta bien del blando de toda vida sí va perfecto pues este a 1,50 a ver que más este el queso brick con arándanos que están ahí por el medio andan darán los arándanos aquí dice que los tiene a 2 euros mira por ahí se ve por ahí se ve un poco 180 gramos y 2 euros esto lo lo partes y lo pones en un trocito de ya te digo en un trozo pan de eso tostado cuadradico pequeño o lo que quieras o en las tarrinitas esas de hojaldre que vende para tapa y eso pues está muy bien acaba de pisar el juguete del tobi no lo perdáis es un un paño que lo ha cogido que lo cogió él y ahora no hay quien se lo quite pues como se entretiene sacude lo coge y lo sacude como que fuera y yo le hago un nudo y se lo lanzo y después viene y luego lo desata lo desata pero un nudo muy fuerte a ver y lo desata y viene paté de cebolla este de argal paté con cebolla caramelizada se ve de maravilla este 1,50 vale y trae 200 gramos si luego hemos cogido pues otras dos tarrinas de estas el vaso es de cristal vale o sea que esto luego vale para hacer arroz con leche natilla lo que queráis pero para eso vale luego lo metes a la nevera yo voy a guardar hasta los tapecicos exacto porque cuando se enfríen los tapa la natilla o lo que sea o lo que sea lo hemos cogido y digo a conchi bueno que le he cogido yo le digo mira esto de cristal esto es chantilly con almendras y chocolate que lleva chocolate por la parte de abajo se dice cariño queda más fino por el trasero por la parte de abajo por la parte del el culo al vaso hombre que me va a liar eso pues este hemos cogido dos dos de cara uno para Julián y otro para Alberto si y luego hemos cogido otros dos para mi hija y para mi de lo mismo se llama chantilly que debe ser la marca con frutos del bosque habéis visto que bonito pero que me ha gustado voy a coger cogeré más si está bueno por los básicos para lo que te digo para rojo, leche pero bueno por lo que hay de interior también ¿cuánto vale cada uno cariño? ahora lo digo porque son todos iguales y ahora los busco creo que sí eh sí a uno treinta y cinco cada uno los cuatro iguales sí pues ya está pues esto es creo todo os la voy a enseñar así ¿veis? os diré que también en perfumería bueno les enseño el ticket que así le voy a enseñar en la revista sí bueno luego luego os subo una foto al Facebook para que veáis las novedades que han traído de maquillaje y ya ahí vale vale baja tú si quieres venga te bajo yo sí porque no puedo yo creo que lo verán bien sí cariño es que ahora sí no que ya está bueno ahí va perfecto 52,70 todos porque es que os lo enseño y así ya la revista es esta vale vale y a ver es que no sé si podré póntelo ahí en la vitro cariño esa hoja os voy a enseñar porque como lo voy a voy a hacer un vídeo con las cosas lo veis perfectamente pues luego lo enseño cuando haga el vídeo se llama Diva la marca se llama Diva Diva sí y pues que tiene una paleta de sombras dos pintaguñas uno azul y otro dorado y el top 4 luego dos brillos de labios esto que es la brillos de esos que se echan en la cara y aquí la modelo ya está sí y dos labiales vale dos labiales tiene este pero el labial tiene espejo o sea lo que es el tape lo abres y lleva un espejo para verte y pintarte y está muy bien se ve muy bien sí y luego dos delineadores también que hay de labios aquí dos delineadores pero que cuando lo suba el vídeo lo ya lo veréis mejor sí porque es que hoy no he tenido ganas de mirar nada más y ya veréis pero con esto digo ya vale ya suficiente sí pues esto es todo ahora quería daros pediros que os paséis por el canal de una compañera que le tenemos que dar ánimos para ver si así se anima un poco que está muy desanimada y yo pues la quiero mucho y el canal se llama las compritas de PIR de todas maneras el nombre os lo voy a dejar abajo para que os metáis en su canal se llama Pamela y es una chica muy simpática y muy mágica y quiero a ver si le podemos ayudar a que aportar un poquito y se anime por lo menos que se anime a mí me gusta mucho si queréis pasaros y si os gusta y eso pues os suscribís a su canal y de aquí un beso Pamela ya sabes que te quiero mucho que eres como una hermana mía y lo que pasa que un poco lejos estamos y a tu madre que se ponga buenécica que del todo que ya va algo mejor le ha dicho pero así que se ponga mejor le das un beso de mi parte y eso que a todos muchas gracias porque ya somos muchos nos hemos no sé no sé cuántos vamos ya es que 1622 ayer me parece pero hoy y perdonarme porque a las compañeras porque llevo retraso de vídeos porque no a lo mejor me echo a la cama y no puedo no puedo contestar a los comentarios pero yo poco a poco los iré y si no si yo veo un vídeo o que sea un beso y dedito arriba os lo voy a dar pero si puedo daros escribiros algo os lo escribiré y eso que espero estar bien pronto va a poder escribir es que tengo que escribir así con la izquierda entonces imaginaos mi situación y luego si tiene dolores ya y cuando tengo dolores porque ahora porque estaba mal y me dice Julián vamos a comprar y así ahora descuidas y luego a ver si el círcito que se ha levantado la despejaba un poco esos males pero no me animáis vosotras porque mira ahora al hacer el vídeo parece que estoy un poco de aquellas maneras un poco mejor y eso que gracias a todos y todas y al grupo de no estás sola que las tengo como abandonadas ¿cómo se ha nombrado a la otra mujer? no esa no no quiero nombrarla hay una persona pero no la quiero nombrar vale perfecto entonces Pamela y Vale muy bien y las demás un beso y a las demás a todas ya lo sabéis que os hablo en los vídeos y eso ese pitidillo que habéis subido es que se ha terminado la vajilla a Loli que ya lo sabe también que ahora estaba viendo su vídeo para cuando me ha dicho Julián de ir a comprar digo pues aquí te dejo aparcada así que te tengo en pausa ahora seguiré muy bien un beso os queremos y hasta el próximo vídeo que espero que sea pronto y si os ha gustado dale like ay si se me olvidaba darle a like suscribiros si es la primera vez que me veis y si os hemos gustado por supuesto y activar la campanita si queréis que os avisen cuando suba yo un vídeo vale y así bueno cuando lo subo yo que me graba Julián o sea aquí vamos en compensación pero vamos en la campanita engrasarla un poco echar un poquito de aceite para el año que viene tiene que estar un poco afinada porque como está así pues igual el próximo dentro de 7 o 8 días también o quien sabe vamos a ver si puede ser un poco antes porque tengo que subir el de las la perfumería bueno si te encuentras bien pasado mañana como si mañana a lo mejor el sábado que no tienes nada que hacer tuya y aprovechamos y no subo el vídeo que no tengo que ir a currar que no tengo que hacer es que no tengo que ir a currar hoy es miércoles exacto entonces mira el Tobí que brinca que brincas cariño y si no me da aquí para que me quites tú del brazo venga así cariño venga despídete así pues eso que muchas gracias y os queremos y hasta el próximo vídeo venga besicos y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!